Mario es un artesano de la Casa de los Once Patios y él conoce y maneja tres técnicas diferentes, una de ellas, muy antigua, prehispánica. Es la técnica del maque. Esta técnica es mucho, muy antigua. Encontraron una pieza, un guaje en una tumba y le hicieron los estudios y le calcularon la edad de 500 años antes de Cristo. Pintado con esta técnica. Eso nos da la idea de la antigüedad de la técnica y de cómo pintaban en aquellos tiempos. Todo lo que nosotros hacemos es tratar de hacer más o menos igual, utilizando los mismos métodos, utilizando los mismos materiales para que también garantice la duración de una pieza, que llegue a durar más de 2.500 años. En esta técnica, todo se utiliza con colores, tierras y colores naturales. Los colores son de origen animal, mineral o vegetal. La otra técnica es la pasta de caña de maíz, que también es una técnica prehispánica. Esta técnica, los purépichas la usaron para hacer sus dioses con esa técnica. Ellos tenían por costumbre, nunca andaban solos. Siempre a donde ellos iban, llevaban a sus dioses. Entonces, hacerlos de piedra, como los hicieron otras culturas de Mesoamérica, pues era imposible moverlos. Entonces, ellos criaron utilizando la caña de maíz para que no pesen. Y una sola persona puede cargar una imagen, por muy grande que sea. Entonces, de esta forma, ellos utilizaron el maíz, que también para ellos el maíz era sagrado. Y aquí se utiliza la pulpa de la caña de maíz. Se amarran y se aglutinan con el nopal. Se muele el nopal y ahí hay otras plantas que tienen también pegamento y otras que son venenosas. Entonces, todo se muele, todo se junta y con esa se amarran. Ya después de que se amarraron fuertemente, se ponen a secar. Y cuando se secan, se desamaran y queda como un solo bloque. Entonces, ese bloque se empieza a tallar y se le empieza a dar la forma que uno quiera. Ya sea de una mano, la cabeza y va mandando en un cuerpo. La tercera es la decoración de las lacas. Lacas decoradas con la menilla de oro. Esta técnica es de la colonia. Esta le enseñó Don Vasco de Quiroga. Él, al llegar aquí a Michoacán y ver las piezas de maque, de coradas con tierras y colores naturales, quiso darle un valor agregado a este trabajo, incluyéndole la menilla de oro. Entonces, el oro de 23 kilates. Entonces, ya se va perfilando, por eso se llama lacas perfiladas en oro, porque se perfila todo el diseño. Y ya después se empezó a innovar y se le empezó a poner óleo en lugar de tierras y colores naturales, aplicados a pincel.